Gloria, gloria, gloria a Dios, vive en santidad, ya la iglesia no quiere vivir en santidad, ahora lo que hay es guerra, bendito sea el nombre de Jesucristo, Dios le bendiga amigo hermano que están en sintonía, tenemos que reprender al diablo y de vosotros huirá, estamos en vivo transmitiendo gloria a Dios aquí en postrelotiempos.com, son las 6 y 30 de la noche aquí en Boston, Massachusetts, estamos transmitiendo desde el 270 Broadway Avenue en la ciudad de Riviera, Massachusetts a las naciones, saludo Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica y también el continente de Europa y el Caribe, gloria a Dios, Puerto Rico, República Dominicana, Dios le bendiga a todos los hermanos, amigos, pastores, misioneros, gloria a nuestro Dios, aquellos que apoyan este ministerio postrero tiempos.com y principiosdedolores.org para la gloria y la gracia del Señor, aquí me encuentro con mi esposa, el evangelista Darwin Méndez, también que vino desde Brooklyn, New York y está con nosotros compartiendo en el ministerio hermano y si nosotros estamos aquí desde las 12 hasta las 11 de la noche, todos los días dándole la gloria a nuestro Dios, un ministerio poderoso que nació en el corazón de Dios, aleluya y estamos siempre para apoyar a los pastores evangelistas misioneros del Señor. Así que queremos saludar también a Johnny Casanova que abre su propio programa, bendito sea el nombre de Jesucristo y la iglesia pronto estarán con nosotros dándonos más información, ellos estarán todos los jueves con nosotros, todos los jueves. Gracias al evangelista también, Adán Rivera, que ese apoyo que le da este ministerio, ¿cómo usted apoya un ministerio? Trayendo programadores, ¿cómo tú apoyas un ministerio? Trayendo, bendito sea el nombre de Jesucristo y regando la voz del ministerio postreros tiempos, bendito sea el nombre de Jesucristo. Y así hermano, los hermanos que ayudan este ministerio con ese dinerito es que nosotros seguimos pagando los biles, pagando la internet, comprando cables, comprando cosas y comprando, hermano, es para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y si usted quiere un programa en este ministerio, puede llamarnos al 857-615-2873. Y también desde Florida, Ayalia, Florida, bendito sea el nombre de Jesucristo. También el evangelista Arturo Hernández. ¿Y qué pasa cuando un programador trae a otro programador? Hay bendición. Usted tiene su programa gratis aquí en Postreros Tiempos. Tiene, si usted trae otro programador, tu programa, tienes un programa gratis. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y esto es para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué hace usted cuando tiene un programa aquí en Postreros Tiempos? Lo transmitimos a través de Gloria a Dios de la radio 1630 AM, a través de 1700 AM, allá en la ciudad de Ebre, Massachusetts, para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y también subimos su prédica, su testimonio, su programación a youtube.com slash Postreros Tiempos. Ahí para que siga viendo y evangelizando su familia, evangelizando sus vecinos, evangelizando a todas las naciones, a tiempo y fuera de tiempo. Esto es una bendición directa del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, lo que yo sepa, lo que yo sé, lo que Dios me da a mí, yo le voy a dar a usted. Porque aquí estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si no, pregúntale, pregúntale a los programadores que han pasado por aquí. ¿Cuáles son las iglesias que ellos han visitado? ¿Por qué? Porque Postreros Tiempos está aquí para abrir, para abrir las puertas, para que haya ese amor ágape entre usted y yo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y queremos siempre estar en la verdad. Reprender al diablo y de vosotros huirás. Resistir al diablo y de vosotros huirás. Así que Dios les bendiga grandemente. Y a los pastores evangelistas misioneros del Señor, les digo, les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, las cosas del Señor son en serio. Son en serio. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde grandemente. Gracias a todos los hermanos, amigos que están apoyando esta obra grande. Aquí podemos ver cómo los anunció y vamos a seguir ayudando. Ya pronto viene más ayuda. Que Dios sigue enviando gloria a Dios ayudante. Y esto es una bendición, hermano. Un ministerio completo. Pronto no nos vamos a mudar de aquí, sino que vamos a alquilar otro lugar. Ya eso está cocinándose en ayuno y oración. Súplica. Hay que humillarse delante de la presencia de Dios. Y cuando estamos haciendo esto, gloria a Dios. Cuando estamos humillándonos, cuando estamos orando e intercediendo en ayuno y oración, hermano, Dios te recompensa en público y pone a Satanás en vergüenza. Gloria a Dios. Así que, hermano, gracias por su sintonía aquí en postrerostiempo.com y manténgase escuchando música, alabanza, testimonio, palabra de vida eterna. Dios te bendiga. Continuamos con más música cristiana aquí en postrerostiempo.com, la radio de los últimos tiempos, defendiendo la sana doctrina. Dios le bendiga. Doctriderio 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 Gracias por ver el video.